Un manifestante sujeta un mortero casero durante una protesta en Managua. Osvaldo R.I.V.A.S.R.E.U.T.E.R.S. Managua y los principales municipios nicaragüenses fueron un volcán de gente el jueves y casi un desierto el viernes. El paro general convocado por estudiantes, empresarios y organizaciones sociales, agrupados en la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, paralizó este viernes al país centroamericano pese a los desesperados intentos del presidente Daniel Ortega, quien intenta transmitir al mundo que la calle todavía es suya en la peor crisis nacional desde el triunfo de la Revolución Sandinista en 1979. El jueves, miles y miles de nicaragüenses demostraron en la marcha llamada «Somos un volcán», que en el país de Rubén Darío y Sergio Ramírez las cosas han cambiado. «Y juntos somos un volcán. Queremos paz con justicia y libertad por los muertos por los que están todavía desaparecidos y por los que están siendo torturados», aseguró Ana Margarita Vigil, dirigente del movimiento renovador sandinista, MISIS, partido clave en la alianza opositora, perseguida e ilegalizada desde el regreso de Ortega al poder en 2007. Calles desiertas, negocios cerrados, mercados vacíos y transportes parados en lo que parecía un domingo con mucha pereza. La mayoría de la sociedad, 70% según las encuestas, exige la salida del líder sandinista, cuyas fuerzas policiales y paramilitares son las culpables de la represión sangrienta, que ha acabado con la vida de la mayoría de las víctimas, entre 275 y 350 según organismos de derechos humanos nacionales e internacionales. Un desierto con excepciones, sobre todo el «oasis», montado ayer por el oficialismo en torno a la Plaza de las Victorias, lugar de concentración del llamado repliegue táctico a Masaya, que en 1979 impulsó la caída del dictador Anastasio Somoza. Una réplica con paralelismos forzados, ya que hoy los represores son los mismos que en el siglo pasado luchaban contra los abusos del gobierno. El penúltimo enfrentamiento violento, que tuvo lugar en Morrito, provocó la muerte de cuatro agentes y un civil. El gobierno acusa a los terroristas que se manifestaban en ese municipio, pero los vecinos aseguran que seguidores de Ortega dispararon contra la marcha del jueves, iniciando una refriega donde al menos habría 15 heridos más. «Rechazamos enérgicamente estos hechos inaceptables y esperamos investigaciones efectivas que aclaren las muertes. Reiteramos nuestro llamado al cese de la violencia», subrayó Paulo Abrao, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. La batalla no solo se vive en las calles, también en las trincheras de la propaganda. El sandinismo cuenta con la ayuda de medios estatales del chavismo, que repiten las mismas estrategias usadas el año pasado contra las protestas antigubernamentales. La Organización de Estados Americanos, OEA, volvió a reunirse el viernes en sesión extraordinaria para discutir sobre el conflicto nicaragüense cuando solo habían transcurrido 48 horas de la última sesión y cuando todavía resonaban los gritos contra el clan de los Ortega, formado por el presidente, su mujer, la vicepresidenta Rosario Murillo y sus ocho hijos, quienes dirigen medios de comunicación, empresas estatales y convenios internacionales. Venezuela se mantiene como gran aliado del orteguismo, basándose en que ambas revoluciones sufren las mismas atrocidades de las minorías violentas frente a una comunidad internacional que tiene la obligación de defender al gobierno legítimo. Al otro lado, Estados Unidos, México, Colombia y Chile arreciaron en sus críticas durante los últimos días. Incluso el Partido Socialista de Chile, también crítico, con el chavismo, se ha sumado a estas. Daniel Lozano Fuente, El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo El Mundo Gracias por ver el video.